Ay, se agua y duerme placidamente No tía, no me grabes ¡Aaah! Qué va, si estás muy sexy Qué pena, la he despertado No os lo habíamos dicho Pero nos vamos a Ikea Mientras nos dejen grabar vamos a estar haciendo un mono, un ratito Me, me, me Me, me, me Me, me, me Me, me Me, me Me Me